Ana Obregón avergüenza a Rocío Carrasco con una brutal lección por su hijo con Bertín Osborne. Bueno, atentos a la bomba, atentos a la entrevista emocionante, ¿no? Lo siguiente, yo creo que, bueno, todo el mundo que haya visto la entrevista ha debido de llorar porque el relato de Ana Obregón sobre la enfermedad de su hijo Alex es estremecedora. Ha sido una entrevista bastante conmovedora con Bertín Osborne. En mi casa es la tuya de Telecinco, algo bueno que tiene la cadena, hay que decirlo. Y atentos porque las reacciones no se han hecho esperar y todo el mundo apunta a la misma persona después de escuchar el relato tan brutal de Ana Obregón. Todo el mundo apunta a Rocío Carrasco y no precisamente de una manera optimista sino más bien negativa para Rocío Carrasco. Son muchos los que consideran que este relato que ha contado en exclusiva Ana Obregón porque se trata de su primera entrevista en televisión después del fallecimiento de su hijo ha sido una lección magistral lo que le ha dado a Rocío Carrasco de cómo se debe de tratar a un hijo, de todo lo que una madre podría llegar a hacer por su hijo por salvarle la vida, por coleccionar momentos al lado de su hijo y sin mirar absolutamente nada, ni siquiera, bueno, ni a su padre cuando está separado ni absolutamente nada, solamente tiene palabras de apoyo para Alessandro Lecchio palabras que además le han salido caras porque como sabéis Antonia Delate la ha demandado por vía penal, por calumnias y bueno, atentos porque la primera en pronunciarse ha sido Ángela Portero que ya de por sí ha dado una pullita a Rocío Carrasco dice Imposible no llorar escuchando a Ana Obregón y empatizar con una mujer que ha perdido a lo más importante que tenía en su vida su hijo. Estas palabras, bueno, en un primer momento pueden pasar desapercibidas podemos ver que es un mensaje únicamente sobre mi casa es la tuya con Vertigo Borne y Ana Obregón pero si vamos a los comentarios de este mensaje de Ángela Portero en la red social de Twitter podemos darnos cuenta de que son muchísimos los usuarios que hablan de Rocío Carrasco en este tuit y atentos a los mensajes Un gran hijo y una gran madre, ellos sí son un ejemplo de valentía no los circos mediáticos que algunas montan desvirtuando la memoria de los que ya no están a cambio de engordarse en la saca Otro dice Qué mal repartido está el mundo Ana Obregón llorando por su hijo perdido y Rocío Hito dándole la muerte en vida durante 11 meses a Rocío Flores para vengarse de su ex Otro dice Bueno pues como sabéis no hace mucho tiempo Ana Obregón envió un mensaje que sonó también a indirecta a Rocío Carrasco porque como sabéis son dos maneras de ver la vida completamente distintas mientras que Ana Obregón ha perdonado todo, ha dado todo por su hijo ha luchado de una manera incansable por que su hijo pudiera estar vivo a día de hoy pues la otra madre pasa absolutamente de todo y bueno este mensaje que envió Ana Obregón a Rocío Carrasco fue hace unos meses precisamente en abril del año 2021, el año pasado y fue un mensaje donde defendía al padre de su hijo, Alessandro Lecchio después de las cosas que Rocío Carrasco dijo sobre él perro no come perro, como ya os acordaréis dijo que buen padre has sido y eres, Alex te adoraba bueno una manera con la que Ana Obregón insinuaba que Alessandro Lecchio es un gran padre y que nadie tiene por qué poner en entredicho algo así y es que como ya sabéis en redes sociales todo se comenta y ya son muchos los que comparan un modo de ver la vida como es el de Ana Obregón una mujer luchadora, una sufridora incansable una mujer que habría dado, además lo ha dicho en la entrevista habría dado su propia vida porque su hijo estuviera a día de hoy vivo porque tuviera una familia, porque estuviera trabajando y que no fuera ella la que estuviera hoy muerta en vida pues aquí tenéis la diferencia entre lo que es una madre en condiciones una madre no es la que pare, una madre la que ejerce como tal y a diferencia de Rocío Carrasco Ana Obregón ha demostrado tener una valentía sorprendente se ha recorrido medio mundo estuvo en Estados Unidos pagándole un tratamiento no solamente costoso sino muy muy complicado con protonterapia al eslequio porque aquí en España todavía no había máquinas para curar la enfermedad de esa manera y bueno, Rocío Carrasco pues más bien demuestra que pasa de absolutamente todo tiene un hijo también con capacidades especiales al que no le hace ningún caso vive este hijo con la exmujer de su exmarido o sea, esto es rocambolesco y bueno, no sé qué os parece abrimos debate en comentarios porque desde luego es que en redes sociales le han dado bastante para el pelo a Rocío Carrasco y de hecho dice un usuario estos mismos, que son los que han puesto por las nubes a Rocío Carrasco mañana pondrán por las nubes a Ana Obregón y nadie entenderá el por qué se piensa de una manera tan dispar en un caso y en otro desde luego es que esto es incomprensible pero bueno, aquí tenéis la noticia suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos muy muy pronto en los próximos vídeos